Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Santuario de Edith Wharton. Edith Wharton nació en Nueva York en 1862 y murió en Saint-Brice-Souffauré, en Francia, en 1937. Fue una mujer anticipada a su tiempo en el sentido social, profesional y personal. Perteneció a la alta burguesía y su hábitat fueron las esferas sociales más refinadas. Captó a la perfección la escindida psicología femenina en los albores del siglo XX. En 1907 fijó definitivamente su residencia en Francia. Es la autora de La edad de la inocencia, que fue premio Pulitzer en 1921, de Madame de Trem, de Las casas de la alegría, de Etan Fromm o de La solterona, que ya les hemos contado la temporada pasada. Santuario es su primera novela y se publicó en 1903, cuando la autora tenía 41 años. Habla del significado de la felicidad, de la conciencia, de lo que significa corromperse, pero sobre todo habla sobre la condición de la mujer. A mí me parece una novela apasionante. Vamos allá. Resulta poco frecuente que la juventud se permita una felicidad perfecta. Da la impresión de que deben realizarse demasiadas operaciones de selección y rechazo, como para poder ponerse al alcance del subyugante despertar de la vida. Por una vez, Kate Horn ha decidido rendirse a la felicidad, permitiendo que ésta impregne cada uno de sus sentidos, como una lluvia primaveral empapa un fértil prado. Desde su compromiso con Dennis Payton, parece no existir posibilidad alguna de que nada venga a aumentar su felicidad. Las circunstancias de su vida se mantienen inalterables, tanto en lo externo como en su mundo interior. Muy diversas circunstancias se habían ido combinando hasta llegar a cimentar la base de la melancólica paz en que se hallaba. Su carácter respondía a las más delicadas vibraciones y al principio su júbilo ante el amor que sentía había sido demasiado inmenso como para no acarrear también con él cierta confusión, una readaptación de todo su paisaje vital. Primero, tiene la impresión de que el primer desconocido que se encuentre por la calle podría descifrarle su propia felicidad con más destreza que Dennis. Luego comienza a tomar posesión de su reino, a considerar que realmente éste le pertenece. Y al fin, siente que ella también le pertenece a él. Y es esta última impresión la que completa su felicidad, dándole un sagrado sentimiento de permanencia. Ha estado repasando las invitaciones para la boda. Se acerca la ventana y su sonrisa se ensancha al descubrir que alguien se aproxima desde las laderas más bajas que dan al lago. Tiene la sensación de que resultaría imposible hacerle saber a su prometido cómo se siente. No podía imaginarse compartiendo sus más profundos sentimientos con nadie y el mundo en que vivía con Dennis era demasiado brillante y espacioso como para admitir cualquier restricción. Su sonrisa era, en realidad, un tributo a esa franqueza que había hallado en la clara mirada de él y que con tanta frecuencia constituía un refugio en el que poder protegerse de sus propias complejidades. Dennis Payton está acostumbrado a que le reciban con una sonrisa. De hecho, piensa que las sonrisas constituyen el ropaje habitual del rostro humano. Siempre ha pensado que la vida es un negocio excepcionalmente agradable, destinado a culminar en su compromiso con la única joven con quien siempre ha deseado casarse. Su pobre hermanastro le ha dejado en herencia una fortuna que ampliará sus horizontes de manera muy grata. El luto que lleva por el pobre Arthur le otorga una renovada distinción. La madre de Dennis, que es la segunda señora Payton, ha decidido cerrar los ojos ante todo lo desagradable de la vida. Agradece que su hijastro nunca se casara y que su muerte le permita a Dennis, en el momento justo, dar un paso hacia la opulencia. Más aún cuando Arthur ha resultado inmune en el pasado a cualquier tipo de correctivo. Dennis se había encariñado con Arthur y se esforzó por mantener al pobre hombre en el buen camino. Pero la herencia de su hermanastro hace pensar a Dennis que ser un buen tipo es algo que merece la pena. Kate no sabía del todo qué había sucedido. Su padre compartía con la señora Payton el firme convencimiento de que las jóvenes no debían estar presentes en los debates abiertos acerca de la vida. De los silencios y evasivas entre los que se movía, tan sólo pudo adivinar que había una mujer. Una mujer que era, por supuesto, horrible y cuya horrible condición incluía una especie de enigmática demanda contra Arthur. La demanda ha sido desacreditada y todo se ha desvanecido, incluida la mujer. Dennis tiene el don de devolver las cosas a sus proporciones normales, de franquear los abismos de la vida a través del cerrado túnel de una indiferente alegría. Así que Kate se siente dichosa de contemplar su amor como una bendición que comienza justo donde concluyen los quehaceres del intelecto. Para Wharton, contar una historia pasa primero por seleccionarla, por cortar una rebanada de la realidad que debe ser lo suficientemente expresiva como para que el lector la reconstruya a partir del indicio del texto. Lo dicho y lo no dicho, lo oculto y lo manifestado, y siempre y sobre todo la necesidad de un lector inteligente al que se trata con respeto. Escribe frases en las que es indudable que ha pensado y medido cada palabra, sin ningún aspecto de espontaneidad, de modo que el lector se ve obligado a detenerse en cada fragmento de su prosa, como si fuera una escultura en la que debe reparar en cada arista, en cada recoveco, en cada protuberancia y en cada sombra, en cada pausa o silencio marcados en el ritmo. Aquella tarde le ve llegar. Su paso parece más lento, como si estuviera cansado. Kate baja rápidamente los escalones y cruza el césped. Le pregunta a Dennis si ha pasado algo, alarmada, no tanto por el nuevo matiz que se adivina en su rostro, como por el hecho de que su propia cercanía no haya operado ningún cambio en él. Dennis le contesta que sí, pero que no es necesario que ponga esa cara de susto. Kate suspira de alivio porque él está salvo y todo lo demás, por un instante, parece moverse por debajo de los límites de su propio mundo. Entran en la casa. El padre de Kate no está. Dennis parece sentirse mejor en la oscuridad de la salita. Se trata de esa mujer, dijo de pronto. La mujer que decía ser la esposa de Arthur. Kate comenzó a sentir la presión de un miedo desconocido. Pero entonces, ¿era su esposa? Peyton movió la cabeza con un impaciente gesto de negación. Si lo era, ¿por qué no lo demostró? No tenía la más mínima prueba. Los tribunales desestimaron su demanda. Entonces, verás, ha muerto. Se detuvo brevemente y las palabras siguientes fueron surgiendo con cierta dificultad. Ella y el niño. ¿El niño? ¿Había un niño? Sí. Kate empezó a decir algo, pero después se derrumbó. Las jóvenes no solían escuchar cosas semejantes. La confusa sensación de horror que la dominaba no era nada comparada con este primer afilado contacto con la realidad. Todos pensaban que la mujer había regresado al oeste, pero esa mañana la han encontrado en el lago, que puede verse desde la ventana a ella y al niño. Kate se deja caer ante Dennis, estremecida, tapándose los ojos como si deseara apartar de sí aquella horrible visión, compadeciéndose de la criatura. Los minutos parecen cavar un abismo entre ellos. Dennis le cuenta que tuvo que identificarla. Comienza a pasear intranquilo por el cuarto. Se detuvo delante de ella con las manos extendidas en afán explicativo. Hice todo lo que pude. No es culpa mía, ¿verdad? ¿Culpa tuya? Dennis. No quiso aceptar el dinero. Entonces se detuvo, siempre bajo la atenta mirada de Kate. ¿El dinero? ¿Qué dinero? Su expresión cambió, endureciéndose mientras el rostro de él iba relajándose. ¿Le ofreciste dinero para que abandonara el caso? Pero Dennis dice que se lo ofreció después de que el caso se fallara en su contra. Pero que ya lo rechazó. Solo quería demostrar que era su esposa. Por el bien del niño. Que nunca quiso su dinero. Kate permanece sentada, sin moverse, y pregunta a Dennis si los tribunales podrían haberse equivocado. Si podrían haber estado casados de verdad. Y entonces Dennis le dice que le dieron todas las oportunidades del mundo para que probara sus argumentos. Que a las jóvenes, como Kate, se las mantiene al margen de esas cosas. Pero que cada vez que muere un hombre como Arthur, aparecen mujeres de ese tipo. Pero Kate no entiende por qué rechazó entonces el dinero. Y Dennis le dice que la mujer esperaba, seguro, que le entregasen una gran suma para abandonar el caso. Que se trataba de su última partida y estaba desesperada. Que no saben cuántas veces pudo haber hecho lo mismo antes. Kate escuchó su respuesta en silencio. El niño tenía la impresión de avanzar por un estrecho saliente de conciencia. Sobre una escarpada y sobrecogedora profundidad que no se atrevía a mirar. Pero la profundidad la arrastró y ella la observó aterrorizada. Pero el niño... ¿El niño era de Arthur? Peyton se encogió de hombros. Es otra vez. ¿Cómo vamos a saberlo? No creo que esa mujer... ¿Cómo desearía que tu padre estuviera aquí para explicártelo? Ella se levantó y fue hacia él para poner las manos en sus hombros en un gesto casi maternal. Kate termina consolando a Dennis, diciéndole que fue un enorme consuelo para el pobre Arthur y que gracias al esfuerzo que hizo viajando día y noche, Arthur no murió solo y rodeado por extraños. Un profundo abatimiento se ha apoderado de Dennis. Se mantiene en silencio, con la cabeza inclinada hacia adelante y la mirada perdida. Pero entonces Kate le pregunta si vio en alguna ocasión mientras estuvo allí a aquella mujer. Él frunce el ceño como si estuviera realizando un considerable esfuerzo por recordar y dice que sí, que la vio. Pero se levanta inmediatamente y dice que se está mareando y que necesita salir. Y Kate se siente culpable por hacerle tantas preguntas y le pide perdón de nuevo y pide que ensillen los ponis para ir a dar un paseo. Kate Horm se había embarcado en una de esas rápidas excursiones mentales que continuamente la sacaban de la recta trayectoria de lo real para transportarla hacia las inexploradas regiones de la conjetura. Su visión de la vida se había visto siempre marcada por su tendencia a buscar significados ulteriores, a prolongar sus investigaciones hasta los límites de su imaginativa experiencia. Pero hasta el momento había sido como una joven cautiva, educada en un palacio sin ventanas, que confundiera los dibujos de las paredes con el mundo real. Ahora el palacio se había visto sacudido desde los mismos cimientos y a través de una hindidura en las paredes podía observar la vida que se desarrollaba en el exterior. Kate se imagina la oscuridad moral como un abismo y la figura de Arthur debatiéndose por salir. El horror se aferra a su garganta y se le saltan las lágrimas. Dennis la mira y le pregunta qué le pasa. Ella eleva los ojos hacia él y le dice que es espantoso que deban estar tan cerca de un horror semejante, que se siente dichosa de que ellos dos estén tan lejos de todo eso y le cuenta que siente cierto tipo de egoísmo por no haber sido ellos los que han caído tan abajo. Y entonces Dennis Payton dice riéndose que debe tener una opinión muy buena de ellos dos y sus palabras caen gélidas sobre la hoguera de su autoinmolación. Dennis le pregunta si ella está enamorada únicamente de sus virtudes, si no es capaz de imaginar que también podría quererle si se hallara allí abajo, en la zanja, con Arthur. No deseo tu compasión, ya lo sabes. Saltó. Puedes guardártela para Arthur. Tenía la idea de que las mujeres aman a los hombres por sí mismos. Por encima de todo, quiero decir, pero no voy a usurpar tu amor. No lo quiero de manera fraudulenta, ya me entiendes. Ve y observa el interior de las vidas de otros hombres, eso es todo lo que te pido. Yo caí, yo me quedé callado cuando debería haber hablado, eso es todo. Pero yo, por el amor de Dios, no te quedes ahí mirándome. Supongo que has averiguado desde el primer momento que yo sabía que sí estaba casado con esa mujer. Su primer impulso es hallar las verdaderas implicaciones de lo que ha sucedido. En un universo extraño de repente, Dennis sigue resultándole el ser más cercano. No se encuentra en el trágico papel de la joven que desenmascara inesperadamente a su amado. Del rostro de Dennis no ha caído ninguna máscara. Tan solo se han retirado las pantallas rosadas de las lámparas y ahora puede verle por primera vez bajo una luz cruda y deslumbrante. En la terrible charla que había seguido a su confesión, en la que cada una de las palabras que él había pronunciado dejaba traslucir sus íntimos procesos morales, a ella no le había parecido tan horrible lo que había hecho como la transformación que se había operado en su conciencia, convirtiéndola en una superficie pasiva que canalizaría las consecuencias de sus actos. En Santuario, Wharton se concentra en la necesidad moral de la expiación, pero también en el significado de la felicidad y cómo ésta puede quebrarse en un segundo. La conveniencia de echar tierra sobre el lado oscuro de la vida. La ignorancia como condición sine qua non de la felicidad. La circunscripción de la ignorancia y, por tanto, de la felicidad al ámbito femenino, o más concretamente al ámbito femenino de los patricios de la sociedad. Cómo se redime una culpa en el espacio privado y en el público. Y cómo estos dos planos permanecen tan soldados el uno al otro como lo sociológico y lo psicológico. El eterno problema de la responsabilidad y de los criterios a partir de los cuales elegimos en la vida. Arthur se había echado a perder al irse a vivir con una mujer de las que se aprovechan de ese tipo de hombres. Él sabía lo que era ella. Él sabía de dónde había salido. Pero había enfermado y ella le cuidó. Le cuidó con devoción. Era su oportunidad y lo sabía. Antes de que él dejara de tener fiebre, ella ya le había puesto la soga al cuello. Y cuando volvió en sí, ya estaba casado. Cosas así ocurren con bastante frecuencia. Si el hombre se recupera, soborna a la mujer y consigue el divorcio. Algunas de esas mujeres se habían hecho con una buena renta de esa forma. Se casaban y se divorciaban una vez al año. Pero Arthur había sufrido una recaída y había muerto. Y allí estaba esa mujer convertida en su viuda, con su hijo en brazos. ¿El hijo de quién? Y con un abogado miserable y chantajista que reclamaba su derecho a la legítima. Un tercio de la herencia. Arthur, en sus últimas horas, confesó que se había casado, pero admitió también su locura. Y tras su muerte, cuando Dennis se dispuso a hacer averiguaciones, descubrió que los testigos, si es que había alguno, se hallaban dispersos e ilocalizables. Todo giraba en torno a la confesión que Arthur le había hecho a su hermano. Suprimida esa confesión, la demanda se evaporaba y con ella el escándalo, la humillación, la obligación de cargar toda la vida con la mujer y el niño, arrastrando el nombre de Peyton, por Dios sabe que sí más. Dennis juraba que había pensado en todo eso en primer lugar antes que en el dinero. Dennis se defiende ante ella y Kate advierte que en realidad no se ha producido ninguna lucha en su interior. Si no hubiera pasado nada, él ni se lo hubiera planteado. Su conciencia ha reaccionado tan solo ante la presión concreta de los hechos. Kate Horn se encierra en sí misma después de la conversación. Lo trágico de la muerte de la mujer y de la implicación de Dennis en todo aquello no es nada comparado con lo catastrófico de comprobar que él está firmemente convencido de que su manera de actuar ha sido irreprochable. Kate le reprocha a gritos que se habría casado con ella sin decirle nada y él protesta diciendo que se lo ha dicho. Me lo has contado porque te has visto obligado a hacerlo. Porque te consumían los nervios. Porque sabías que decírmelo no iba a acarrearte ningún perjuicio. El perplejo ruego que captó en su mirada casi logró que decidiera no seguir hablando. Me lo has contado porque para ti hacerlo suponía un alivio. Pero nada te va a aliviar de verdad. Nada podrá ayudarte hasta que se lo hayas dicho a alguien que... A alguien que pueda hacerte daño. ¿Alguien que pueda hacerme daño? Hasta que hayas dicho la verdad igual, igual que antes mentiste. Él dio un respingo horrorizado. No te entiendo. Debes confesar. En público. Abiertamente. Kate le dice que tiene que librarse de la culpabilidad. Y además le dice que debe devolver el dinero. Él se revela y grita que la mujer era una golfilla salida de los bajos fondos. Que no va a dedicar su vida a buscar a sus padres por todos los tugurios de California. Y le confiesa que lo hizo mal. Fatal. Pero que esa no es la manera de repararlo. Y entonces Kate le pregunta cuál es la manera. Y él contesta que hacerlo mejor la próxima vez. Aprender la lección. Y luego Dennis le dice a Kate que, por supuesto, es libre. ¿De verdad? Dijo pensativa. ¡Kate! Explotó él. Pero ella levantó una mano apaciguadora. Me siento encarcelada. Dijo. Encarcelada contigo en el interior de esta cosa tan terrible. Primero debo ayudarte a salir. Y entonces tendré tiempo de sobra para pensar en mí misma. Él bajó la cabeza y murmuró. No te entiendo. No puedo decirte lo que voy a hacer. O cómo me voy a sentir hasta que no sepa lo que vas a hacer. Y cómo te vas a sentir tú. Dennis le pregunta si le abandonará si no hace lo que le propone. Y ella contesta que no quiere sobornarle. Que debe sentir él mismo la necesidad de hacerlo. Hacerlo seguramente le supone ir a la cárcel. Ella le dice que puede asumirlo perfectamente. Entonces él contesta que su madre se moriría. Kate cree que también la mataría pensar que su hijo fue capaz de hacer lo que ha hecho. Pero Dennis sabe que la señora Payton, en ese caso, aceptaría el arrepentimiento personal como un digno sustituto de la expiación pública. Kate se levanta para irse. Los razonamientos se convierten en súplicas. Dennis le ruega vehementemente que le dé al menos una nueva oportunidad. Había prometido volver a verle. Pero tal promesa no implicaba que hubiera rechazado su oferta de libertad. No pudo recuperarse del todo al principio, en los primeros momentos de desdicha. Se sentía atada al destino de Dennis por cientos de nudos trabados mediante una larga cadena de afectos y costumbres, pero tras una noche de insomnio, pensando en él, ese terrible vínculo entre sus almas, el nuevo día despertó sin que él tuviera lugar en su vida. Ni ella había buscado su libertad, ni él se la había concedido, pero un abismo se había abierto a sus pies y ambos se hallaban en lados opuestos. Kate encuentra cierto consuelo por haber dejado de amarle y es capaz de analizar el desastre desde la posición de ventaja que le otorga su independencia. Ha decidido que la boda se va a posponer, pero no ha pedido más que poder disfrutar de dos días para sí misma. Intenta concentrarse en qué puede hacer para ayudar al pobre Dennis, ya que su amor, al desaparecer, ha dado paso a una compasión de una profundidad insospechada. Pero se le hace cada vez más difícil considerar su situación a la luz del bien y del mal. La cuestión sobre por qué o de qué se enamoran las mujeres es un interrogante que planea a lo largo de estas páginas. ¿Se enamoran las mujeres de la bondad de otros hombres? ¿De su perfección o de sus imperfecciones? ¿De su honestidad? ¿De su rectitud? ¿De su éxito? ¿De su lado oscuro? ¿De su perversidad? Wharton vela las respuestas totales, ahonda en el matiz y en su indagación. Aborda cuestiones que nos conciernen en este mismo momento, porque su supuesto localismo no es más que una interpretación miope de su potencia y de su interés como narradora. El segundo día, por la tarde, recibe la visita de la madre de Dennis. Pasan por los preámbulos habituales de habladurías y anécdotas y al fin la señora Payton le dice a Kate que ha ido a charlar con ella de ese triste asunto. Ella cree que todos los obstáculos de la vida se desvanecen cuando se aprende a buscar un propósito divino en los sufrimientos humanos. Le dice a Kate que es la única persona que puede evitar sus consecuencias y cree que el aplazamiento de la boda solo es por una cuestión de decoro después de la tragedia. Pero Kate se lo niega y le dice que hable con su hijo y que sea él quien le explique sus razones. El plito fue una experiencia terrible para él. Esa espantosa mala reputación, la revelación de los padecimientos del pobre Arthur. Dennis es tan sensible como una mujer. Es esa sutileza tan poco común lo que le hace tan digno de ser amado por ti. Pero esa sensibilidad se puede llevar al exceso. No debe permitir que este desgraciado incidente se apodere de él. Denota una falta de confianza en el orden divino de las cosas. Y eso es lo que me preocupa. Su fe en la vida se ha visto afectada. Y debes perdonarme, mi querida niña. Sé que me perdonarás, pero no puedo dejar de culparte a ti un poco por ello. La señora Peyton cree que el pobre Arthur hizo todo lo posible para reparar la deshonra que él mismo había arrojado sobre su familia, haciendo a Dennis su heredero. Y que justo esa herencia es la que anuló el último obstáculo para la boda. Y dice que si le da la espalda justo en el momento, nadie puede predecir las consecuencias. Que ambas deben olvidarse de ellas mismas por el bien de su muchacho. Pero Kate le dice que no puede hacerle ninguna promesa. Entonces la señora Peyton dice que le preguntará a Dennis sus motivos. Y Kate rápidamente le dice que no le pregunte nada. No sé si te entiendo. Dijo. Admites tener una razón para posponer la boda. Y no obstante me prohíbes a mí, la madre de Dennis, preguntarle qué sucede. Mi pobre niña, no necesito preguntárselo porque ya lo sé. Si te he ofendido y tú le niegas la oportunidad de defenderse, no necesito buscar más para saber cuáles son tus motivos. Se trata simplemente de que has dejado de amarle. Aquella noche Kate cena con su padre. El señor Horn piensa que aquel asunto es como cuando un caballero no puede evitar que le salpique el barro arrojado por un fugitivo en su vida. Lamenta que Kate se vea mezclada en todo aquello, pero piensa que cuando esté casada se dará cuenta de que la vida no es precisamente una parábola de escuela dominical. Y le cuenta el caso de un familiar que tuvo un tema muy turbio también, pero que afortunadamente se echó tierra sobre el asunto. La frase destaca sobre el oscuro fondo de desdicha de Kate. Sin duda, eso es lo que casi todo el mundo desea. Esas palabras representan la opinión respetable más generalizada. El señor Horn no entra en vericuetos de conjeturas éticas. Kate ha empezado a considerar que la hermosa envoltura de la vida es en realidad un laberinto formado por una extensa red de alcantarillado moral. A través de lo borroso de sus emociones había una imagen que persistía de forma insólita. La imagen del hijo de Denis. ¿Había pensado alguna vez en la posibilidad de tener un hijo? No podía recordarlo. Se sentía como alguien que despierta tras una larga fiebre. No recordaba nada de lo que había sido antes, ni nada de sus sensaciones previas. Tan solo sabía que esa visión persistía. La visión del hijo de quien ella no iba a ser madre. Era imposible casarse con Denis. Lo más recóndito de su ser lo rechazaba. Pero precisamente porque ella no iba a ser la madre del niño, su imagen la perseguía de una forma suplicante. Ve con perfecta claridad cuál va a ser el curso inevitable de los acontecimientos. Denis se casaría con otra y nacería su hijo, arrastrando una herencia de secreta debilidad, un vicio moral. Kate no puede sentirse responsable, pero se da cuenta de que tiene ante sí un niño al que puede salvar. Siente de pronto como si el afecto por su amado no se hubiera perdido, sino transformado y expandido, hasta llegar a esta extraordinaria compasión por su descendencia, como si pudiera expiar y redimir su falta, convirtiéndose en un refugio para sus previsibles consecuencias. Ante esta extraña extensión de su amor, todas las antiguas restricciones se vinieron abajo. Algo había resquebrajado la superficie del yo y en su lugar manaron los misteriosos designios primarios, el instinto de sacrificio de su sexo, una pasión de maternidad espiritual que la llevó a querer interponerse entre ese niño aún no nacido y su destino. Han pasado los años. En la oficina privada de Dick Payton, el hijo de Kate, tres delineantes elaboran los proyectos de Payton y Gill, arquitectos. Dick es comunicativo por naturaleza y se lleva muy bien con su madre, una relación reforzada por la temprana muerte de su padre. Aquella tarde, Dick va a servir un té en su oficina para que la joven Clemens Berni conozca el ambiente de trabajo de Dick. Kate ha estado toda la vida muy pendiente de su hijo, lo que ha ocasionado algunas críticas. Dick, aunque comunicativo, no es muy influenciable. No es lo que se dice un caballero pegado a las faldas de su madre, sino un joven resuelto y autosuficiente, cuya tierna amistad con su madre ha servido tan solo para cubrir con un velo de delicadeza las difíciles aristas de la juventud. Pero lo cierto es que la señora Payton jamás confesaría sus auténticos motivos. La relación con su hijo era la única necesidad de su vida, a la que ella, con un tacto y una discreción infinitos, pero con una persistencia idéntica, se había aferrado en cada etapa de su crecimiento, disimulando sus propias emociones, adaptándose, rejuveneciendo, en el vemente propósito de estar siempre a su lado, aunque sin suponer jamás un obstáculo en su camino. Dennis Payton murió tras siete años de matrimonio, en los que se las había ingeniado para dilapidar la mayor parte de la fortuna que había heredado. Pero Kate manejó sus recursos con tanta audacia que no solo pudo dar a Dick la mejor educación, sino también proponerle al dejar Harvard que prolongara sus estudios de bellas artes durante otros cuatro años en París. El talento de Dick fue reconocido no solo por su madre, sino también por sus profesores. Estaba absorto en su trabajo y sus primeros éxitos aumentaron su perseverancia, aunque dependía demasiado de los elogios. Poco después de sus fáciles triunfos como estudiante, llegó una escalofriante indiferencia pública. Era muy duro para un genio que se sentía capaz de crear palacios, tener que limitar sus energías, a edificar casitas suburbanas y a proyectar reformas baratas para casas particulares. Entre el momento de juventud y de madurez de Kate, Wharton ha corrido uno de sus tupidos velos sobre los aspectos posiblemente más desagradables de la historia. La claudicación de Kate Orme, que se convierte en Kate Payton tras su matrimonio con Dennis, hombre convencional y de carácter tibio, que se degrada, se debilita, sin que de nada hayan servido los sacrificios y renuncias de Kate. Pero eso a Wharton parece no importarle demasiado. No le interesan las anodinas veladas conyugales, los momentos de salvación en los que Kate se dedica al hijo, el ensimismamiento de Dennis, los primeros síntomas de su enfermedad, la abnegación, quizá el desinterés de Kate ante la muerte del esposo. Y sin embargo, todo eso está en santuario. Dick admiraba sin límites a Paul Darrow, con quien coincidió en el extranjero. Era un hombre mayor que él. Kate trató siempre de fomentar esa amistad, porque percibía en Darrow una tenacidad creativa y una enorme confianza artística que Kate creía que sería la influencia que su hijo necesitaba. Y la amistad entre ambos creció, así como la influencia de Darrow en Dick Payton. Otra de las influencias ha sido la de Clemens Berni, en cuyo honor Dick va a dar su primer té profesional. Kate ha oído hablar mucho de ella. Saltaba a la vista que la señorita Berni pertenecía a la nueva escuela de comportamiento e ideas, una mujer joven de actividades febriles y con criterios que exponía sin problemas, cuya propia versatilidad hacía de ella un ser difícil de definir. La señora Payton era lo bastante astuta como para dejar un margen para las características circunstanciales. Lo que deseaba averiguar era que quedaba de aquel carácter bajo la variable superficie de la señorita Berni. Dick va a mostrar el proyecto para un concurso al que va a presentarse. Va a ir incluso el viejo Darrow, aunque él también va a participar. A Kate no le parece bien que Darrow también se presente y Dick sospecha que es porque ella cree que tiene más talento y, por tanto, más posibilidades de ganar. Dick cree que esta vez lo va a lograr y el hecho de que Darrow se presente también representa para él un enorme estímulo. No ha terminado aún su proyecto. Se trata de un diseño para el nuevo Museo de Escultura, para el que el Ayuntamiento de Nueva York ha aprobado una dotación de medio millón de dólares. Es el problema más difícil al que se ha tenido que enfrentar en su vida, pero se trata también de su mayor oportunidad y esta vez tiene que lograrlo. Los diseños se someten a un jurado de arquitectos que votan sin conocer los nombres de los candidatos. Sus temores, además, se unían a la sospecha de que por debajo de su entusiasmo por el éxito profesional y hacía la idea de que la aceptación de la señorita Bernie iba a depender de su victoria. Era eso lo que quizá le daba un toque tan febril a su ambición y ahora la señora Peyton, analizando el futuro desde lo alto de sus reveladoras apreciaciones, adivinaba que la situación dependía básicamente del punto de vista de la joven, lo que habría dado por saber qué opinión le merecía el éxito a la señorita Clemens Bernie. La señorita Bernie aparece atenta y elegante. Dick la recibe de una forma especial, pero no se muestra por ello petulante ni autosuficiente. Tal vez solo un poco más impetuosa de lo normal, pero mantiene una radiante serenidad tanto en la mirada como en su forma de hablar. Se interesa enormemente, pero con criterio, por los trabajos de su anfitrión. Darrow aparece tarde, dando un traspié, con un aire habitual de haberse equivocado de sitio, avergonzado de su sombrero y de su gabán, y aún más confuso cuando le presentan a las señoras. Poco después, la señorita Bernie se sienta al lado de Kate. Hablan sobre el trabajo de Dick y lo hacen como dos expertas. Clemens le comenta a Kate que Darrow habitualmente elogia mucho el trabajo de Dick y Kate le contesta que su hijo no necesita el estímulo de Darrow, ya que es demasiado ambicioso, a lo que Clemens contesta preguntando si se puede ser demasiado ambicioso. ¿La ambición es algo tan magnífico? Debe de ser fantástico ser un hombre e ir superando obstáculos directamente hacia aquello que se persigue. Me temo que no me interesa demasiado la gente que está por encima del éxito. Me gustan los matrimonios a los que se llega tras una esforzada conquista. Se levantó con su risa voluble y permaneció de pie ruborizada y radiante ante la señora Peyton, que continuó mirándola con gravedad. La señorita de compañía de Clemens le dice que deben marcharse ya y se produce una despedida generalizada. Dick acompaña a las señoras a sus coches y Darrow empieza a ponerse el gabán. Kate le sugiere que lo deje para más tarde y que hable con ella. Le ofrece prepararle un té e ir a casa luego caminando juntos. Son viejos amigos y no han intercambiado ni dos palabras ese invierno. Darrow le dice que ha estado muy ocupado con su trabajo, que le ha dado el último toque a sus planos para el concurso esa misma mañana. A pesar de sus sinceros esfuerzos por ser imparcial, por el momento no podía evitar ver a Darrow como un obstáculo en la trayectoria de su hijo. ¿Cómo desearía que el concurso hubiera finalizado ya? Exclamó consciente de que su voz la había traicionado. Pero odió tener que veros a ambos con semejante aspecto, tan exhaustos. Darrow sonrió de nuevo, quizá ante su estudiada manera de incluirle también a él. Dick está bien, aseguró. Se recuperará en dos días. Lo dijo con un énfasis que en otras circunstancias la habría conmovido, pero en ese instante, ante la alusión a su hijo, volvió a dejar a un lado la ternura que sentía por Darrow. Darrow, no si no gana, exclamó. Darrow le pregunta a Kate si Dick está tan obsesionado con ganar. Y Kate contesta que Dick es capaz de cualquier cosa cuando ve una posibilidad de éxito, pero que le asusta pensar en las posibles consecuencias. Darrow dice que Dick va a ganar, pero a Kate le gustaría que no se preocupase tanto por lo que piensan los demás, y en especial por lo que piensa la señorita Bernie. Darrow le pregunta si cree que ella quiere que gane, y Kate contesta que cueste lo que cueste. Él frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con cueste lo que cueste? Bueno, en ese caso creo que lo que está en juego es ella misma. Darrow la miró desconcertado. ¿Quiere decir que fue ella quien le dio tantísima importancia a este concurso? Parece ser que para ella se trata de algo simbólico. Al menos eso es lo que he deducido, y me temo que a él le ha dado la misma impresión. La extraña sonrisa de Darrow se extendió por su hundido rostro. Bien, en ese caso lo logrará, exclamó. La señora Payton se levantó emitiendo un suspiro. Casi espero que no lo haga, al menos por ese motivo, dijo. El motivo no se verá reflejado en su trabajo, contestó Darrow. En la cena, la señora Payton recuerda con cierto remordimiento que después de todo no ha hablado con Darrow de su salud. Él la ha distraído al referirse a Dick, y además, por mucho que le interesen las teorías de Darrow, lo cierto es que su personalidad nunca le ha llamado la atención. Siempre le ha considerado un mero vehículo para intercambiar opiniones. Es Dick quien le recuerda su descuido al preguntar a Kate si no cree que el viejo Paul Darrow parece más desmejorado de lo habitual. Y Kate contesta que sí, que parecía muy cansado. Quiso decirle que se cuidara más, pero no lo hizo. Dick llegó a casa el día siguiente poco antes de que amaneciera. Volvió a salir de nuevo tras un desayuno apresurado, y la señora Payton no supo nada de él hasta el anochecer. Había prometido regresar para la cena, pero unos instantes antes de las ocho, cuando ella bajaba a la salita, la sirvienta le entregó una nota escrita a toda prisa. La enfermedad de Darrow tiene un curioso efecto en Kate. Siente que el amor por su hijo se ha convertido en una especie de egoísmo desproporcionado. El amor la ha empequeñecido en lugar de engrandecerla. Ahora, resulta horrible cómo ha llegado a sacrificarlo todo por el único empeño de obtener lo mejor para su hijo. En una ocasión, hasta se descubre contabilizando las horas que Dick está perdiendo, sin poder invertirlas en su tarea inacabada. Pero por la noche, Dick llega con la noticia de la muerte de Darrow. Dick se pasa todo el día siguiente entregado a los preparativos del funeral y cuando regresa al anochecer, Kate se queda impresionada por la profunda tristeza de su rostro. Entonces Dick le enseña a su madre una carta que ha encontrado en casa de Darrow. Vio entonces que el sobre con la letra de Darrow iba dirigido a su hijo. En su interior había unas cuantas palabras escritas a lápiz, fechadas el primer día de su enfermedad, el siguiente a aquel en que ella le había visto por última vez. Estimado Dick, leyó, quiero que utilices mis planos para el museo si es que puedes sacar algún provecho de ellos. Incluso si llego a salir de esta, quiero que lo hagas. Yo tendré otras oportunidades y me da la impresión de que este concurso es muy importante para ti. Dick dice que le parece maravilloso de parte de Darrow. Ella deja caer la carta y oculta el rostro entre las manos. A Kate, la oferta de Darrow le parece extraordinaria, pero casi atenta contra el honor profesional y parece adquirir la forma de una sutil tentación. Trata de quitarse esos pensamientos de la cabeza. Trata de pensar que la oferta es tan solo la última y conmovedora manifestación de una callada fidelidad. Cuando llega Dick, cansado, Kate le pregunta si aún tiene tiempo de terminar su proyecto para el concurso. ¿Tiempo? ¿Para acabar mis planos? Sí, hay tiempo. Pero ya no merece la pena. ¿Cómo que no merece la pena? Ella se levantó y después volvió a sentarse en la misma silla, avergonzada por haber puesto de manifiesto su ansiedad. El proyecto de Darrow está terminado, por lo que podría participar en el concurso, aunque hubiera muerto. Kate le pide ver ambos proyectos y Dick accede, pero ella sabe que no se los enseñará. Tal vez, porque también sabe que Dick ha decidido utilizar el proyecto de Darrow. Sabe que la existencia de su hijo ha entrado en un momento de crisis y que el trance que ahora debe superar tendrá un efecto decisivo en su futuro. Pero debe saber cómo guardarse sus consejos, cómo ocuparse de su hijo mediante una influencia invisible, más que con una intromisión tangible. Ella le ha protegido contra todas las formas habituales de bajeza, pero el punto vulnerable está más arriba, en esa región del egoísmo idealizado, que es el centro de la existencia para temperamentos como el suyo. No tiene motivos para sospechar que Dick vaya a plantearse siquiera por un instante el acto del cual ella está tan dispuesta a acusarle. Una horrible duda merodeaba muy por debajo del amor que sentía por su hijo y muy por debajo de su confianza en él. Ahora, al mirar atrás, apenas podía definir qué fue lo que la impulsó a casarse con Dennis Payton. Tan solo sabía que algo en su carácter se había perdido y que la corriente la había arrastrado precisamente hacia ese destino del que su corazón deseaba huir. Pero si por un lado su matrimonio seguía siendo un problema, por otro su maternidad parecía resolverlo. Nunca abandonó la idea de que había librado a su hijo de un oscuro peligro que todavía se cernía sobre él, que se mantenía al acecho y con cada nuevo logro de su amor vigilante, él se hacía un poco más suyo, puesto que el acto de rescate no se había consumado de una vez por todas en el momento de la inmolación. Los hombres en santuario se presentan como seres débiles. Quizá las madres también tendrían que expiar esa culpa, esa marca de hiperprotección, frente a las mujeres que los rodean. Y ahí reside la paradoja que nutre el conflicto nuclear de muchas de las novelas de este periodo. Las mujeres, atadas de pies y manos, han de moverse con giros indirectos, sutiles, como si solo un silencio o una mirada pudiesen cambiar el curso de los acontecimientos en una sociedad guiada por una caterva de hombres pusilánimes. Al día siguiente, Dick se marcha de casa sin ver apenas a su madre. Ella piensa que su hijo lamenta haberle mostrado la carta de Darrow. Se va a un concierto para distraerse, pero cuando suenan los primeros compases de la obertura, ella parece ver claramente el curso de los acontecimientos con una precisión implacable. Ve a Dick cediendo ante aquella oportunidad, haciendo de la deshonra una victoria, consiguiendo amor, felicidad y éxito a partir de la misma maniobra que va a llevarle a la perdición. Ganará el concurso, se casará con la señorita Berni y seguirá avanzando hacia el éxito gracias a los magníficos resultados de su primer triunfo. Y de pronto, ante ella, ve a Clemens Berni unas filas más allá, concentrada en la música. Y entonces se pregunta qué pasaría si le diera la vuelta a todo aquello en su propio beneficio, si pusiera toda esa energía al servicio de la liberación de Dick sin que él lo supiera. Como ella había logrado situarlo muy por encima de su padre, para Dick supondría un enorme desengaño descubrir que Clemens Berni no compartía sus dilemas. Su madre ahora se sentía exultante, ya que podría ganar la batalla continuando con su resistencia pasiva. No, él no se lo diría jamás a Clemens Berni y su única esperanza, su salvación, por tanto, dependía de que se lo dijera a otra persona. Kate se sienta junto a Clemens, hablan de Darrow, hablan del éxito y del tiempo que ha perdido Dick y luego hablan abiertamente sobre el interés de Clemens por Dick y ella reconoce que todo dependerá de su éxito. Kate no entiende por qué le da tanta importancia al concurso y Clemens dice que es porque para él se trata de la respuesta definitiva a sus propias dudas, a la pregunta de si llegará a ser alguien o no, si es especial o no, si estará a la altura o no. A Kate le parece escalofriante la declaración de principios y justo en ese momento, después de que Clemens le diga que no cree que Dick tenga esperanzas de ganar, Kate le cuenta lo de la carta. Clemens la escucha embelesada, con un rubor que la envuelve como un haz de luz y luego lo primero que pregunta es por qué parece tan desesperado entonces. No siente nada, no ve nada más que una fantástica oportunidad. Cuando Kate le habla de los reparos de Dick, Clemens defiende que ese diseño le pertenece a Dick y que tiene todo el derecho a utilizarlo. Kate le deja claro que no ha hablado de eso con su hijo y que si sabe lo que piensa es solo porque le conoce. La señora Peyton llegó a su casa presa de ese estado de agotamiento que sobreviene tras una lucha física. Tenía la impresión de que su charla con Clemens Merny había supuesto un combate real que habían estado midiendo sus fuerzas. Por un instante se asustó de lo que había hecho. Se sentía como si hubiera entregado a su hijo al enemigo. En los dos días siguientes ve muy poco a Dick porque se va a su estudio temprano y regresa tarde. Parece menos cansado y más sereno pero hay algo nuevo e inescrutable en su manera de comportarse. Quedan tan solo cuatro días hasta la fecha fijada para enviar los diseños. Una noche Dick sale a cenar con Clemens y Kate le pregunta por su trabajo y él contesta con vaguedades. Pero poco después aparece por su casa el socio de Dick que viene a preguntarle unas cosas de trabajo y al no encontrarle Kate le propone que le llame por teléfono y el socio lo hace desde el gabinete mientras Kate le escucha. Diez minutos más tarde cuando se levantó para marcharse ella ya sabía todo lo que deseaba averiguar. Una prolongada familiaridad con los tecnicismos de la profesión de su hijo hizo que le resultara fácil traducir la taquigráfica jerga de la oficina. Fue capaz de ampliar las abreviaturas de Jill interpretar todas sus alusiones y reconstruir las respuestas de Dick gracias a las preguntas que Jill le hacía. Y cuando la puerta se cerró tras el arquitecto ella se quedó cara a cara con el innegable hecho de que su hijo sin que nadie más que ella misma lo supiera estaba utilizando los dibujos de Darrow para terminar su trabajo. Cuando Dick vuelve a casa Kate aún está despierta. Está exultante. Ella le pregunta qué ha sucedido y él le cuenta que se ha comprometido. Clemens Berni se ha rendido antes de la prueba final y ella es responsable de esta nueva carambola del destino. Al comprometerse con Dick se ha asegurado también a cambio el compromiso de él y ahora de ello depende su honor. Con un nuevo acceso de tristeza Kate sabe que no puede interponerse entre Dick y su momento de esplendor. Le tiende las manos y hace que se siente a su lado y da rienda suelta a su felicidad mientras toma sus manos como único medio para salvar la enorme distancia que se ha abierto entre sus pensamientos. El compromiso eso sí sólo se hará público más adelante. Wharton ofrece al lector dos historias especulares en las que cuestiona qué es actuar correctamente en función de qué principios y de qué valores. Qué es la conciencia de dónde nace en dónde repercute y qué significa corromperse. Todo ello en el seno de una sociedad que transforma a los individuos honestos en animales acorralados y los conceptúa de tontos. Creo que no es necesario mencionar la actualidad del planteamiento y su aplicabilidad a nuestras sociedades postcontemporáneas. Al día siguiente Kate se va a la ópera para intentar pasar el tiempo pero allí ve de nuevo a Clemens Berni y no puede soportarlo. Se marcha y decide darle al cochero la dirección del estudio de Dick. Había diez tramos de escalera y en cada uno de ellos tuvo que detenerse porque le faltaba el aire al respirar. Solo si se ponía las manos sobre el corazón lograba aliviar en cierto modo el peso que sentía en el pecho y así pudo seguir subiendo más y más arriba dejando a sus pies el gran edificio oscuro con sus interminables pisos de puertas mudas y pasillos misteriosos. Por fin llegó a la planta de Dick y allí vio una luz que brillaba por debajo de su puerta. El silencio es absoluto. Sabe que él nunca permanece mucho tiempo sentado cuando está trabajando y le parece inexplicable no escuchar sus inquietos pasos en torno a la mesa de dibujo. Empieza a temer que esté enfermo. Susurra su nombre. Un susurro que suena muy alto en medio de todo aquel silencio. Entonces acciona el picaporte, cruza a la habitación y se detiene en el umbral del taller. Tanto la mesa como el suelo estaban atestados de papeles desordenados. Proyectos y bocetos hechos pedazos, arrugadas hojas de papel de calco que parecían haber sido arrancadas del tablero de dibujo tras un repentino ataque de furia destructiva. Y en medio de toda aquella confusión, con los brazos extendidos sobre la mesa y el rostro oculto entre ellos se hallaba Dick Payton. Kate vuelve a llamarle y él se incorpora, contemplándola un tanto aturdido. De inmediato sus ojos se iluminan y le tiende los brazos. Ella le pregunta si quería que estuviera allí y él la mira, cansado, sin aliento y le dice que ya estaba allí. A ella le da un inmenso vuelco el corazón al comprender lo que su hijo quiere decir. Dick la rodea con un brazo como un niño, la conduce hacia una de las butacas y se arrodilla ante ella en el suelo, ocultando el rostro en su rebazo. Supongo que ya sabes lo que me ha estado sucediendo, dijo. Ella se negaba a dar la impresión de querer inmiscuirse en su vida ni un milímetro más de lo que él estuviera dispuesto a permitirle, así que apartó los ojos y contempló los dibujos desperdigados por la mesa. Has abandonado el concurso, dijo. Sí, y he hecho mucho más que eso. Él se levantó, la ola de emoción había retrocedido un poco, no obstante y a pesar de su recuperada calma, seguía estando más cerca de ella que al principio cuando todo resultó tan sorprendente. Y le cuenta que aunque lamentó enseñarle la carta de Darrow, supo que ella jamás creería que iba a aprovecharse de algo así, que hubo momentos en los que intentó darle la espalda y ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, pero que la sentía muy cerca, que sentía que ella ni se apartaba ni se acercaba más, que simplemente se mantenía ahí, invariable. Al principio odiaba la situación con todas mis fuerzas, quería estar solo y quería formarme mi propia opinión de las cosas, si hubieras dicho una sola palabra, si hubieras intentado influenciarme, todo el hechizo se habría roto, pero como el tú real se mantuvo aparte y no curioseó ni se inmiscuyó, el otro tú, el que existe en mi corazón, pareció retenerme con más firmeza aún. Y le cuenta que las cosas que siempre le ha dicho regresaban una y otra vez a él, dificultando enormemente lo que estaba intentando hacer, mirándole sin hablar, como viejos amigos a los que les hubiera dado la espalda y que cuando esa noche regresó para acabar el trabajo, ahí estaba otra vez, pero ya no como un obstáculo, sino como un triunfo. Sus manos volvieron sigilosamente a reunirse con las de su madre y luego apoyó la cabeza sobre su hombro como haría un niño. Soy un estúpido y un ser espantosamente débil, ya lo sabes, concluyó. No soy digno de la terrible lucha que has tenido que mantener por mí, pero quiero que sepas que se trata de tu obra. Quiero que sepas que si me hubieras dejado un solo instante me habría hundido y si me hubiera hundido jamás habría vuelto a salir vivo a la superficie. Y así les hemos contado Santuario de Edith Wharton. Hemos seguido la bellísima edición de la editorial Impedimenta con traducción de Pilar Adon y una introducción de Marta Sanz de la que hemos citado varios fragmentos. El próximo día 25 de diciembre a las 12 de la mañana se emite El Cuento de Navidad, esa obra de arte radiofónica que todos los años produce la cadena SER. Este año está dedicado a nuestros mayores que son los que más han sufrido durante la pandemia. Han querido homenajearles con una maravillosa historia de amor entre dos personas mayores y una de las grandes obras de la literatura universal, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. No se lo pierdan porque es una auténtica joya, se lo volveremos a recordar la semana que viene porque se emite el viernes 25 a las 12 de la mañana El amor en los tiempos del cólera. La semana que viene nos volvemos a encontrar con novela de ajedrez de Stefan Zweig. Gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.